Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Suscríbete al canal! Soy feliz, estoy bendecido, solamente por haber nacido en esta tierra bendita, la que conforto contigo. El país más bello del mundo, que me flore por las letras, y quiero gritar bien duro que yo soy de Venezuela. Un país con desierto y montaña, lo rico del sol que nos baña, en nuestra sema profunda y en nuestras hermosas playas. El llano nos da la intensidad, los territorios ponentes, pero lo que nos define es el valor de nuestra gente. Por eso si nos vale la pena, por nuestra gente vale la pena, Venezuela vale la pena. Vamos mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hagamos lo diferente, que todos juntos somos más fuertes. Vamos mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hagamos lo diferente. Vamos mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hagamos lo diferente, que todos juntos somos más fuertes. Vamos mi gente, vamos de frente, hacia el futuro hagamos lo diferente. Vamos mi gente, que todos juntos somos más fuertes. Somos un pueblo de Venezuela, Venezuela. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Nicolás Maduro! Bueno compañeros, 21 de noviembre, día del estudiante universitario. Hace 62 años, la juventud venezolana se levantaba contra una dictadura. Hoy esta juventud se levanta y marcha para apoyar su revolución, para apoyar al presidente obrero, el presidente de la juventud Nicolás Maduro Moro. Yo quiero presentar, para el uso de la palabra, al joven Kennedy Morales, presidente de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Universitaria, un muchacho del Táchira, de la Universidad Simón Rodríguez. ¡Que vivan los estudiantes universitarios! ¡Que vivan! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la Fuerza Armada! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la FEMEU! ¡Que viva la FEMEU! ¡Que vivan los estudiantes universitarios! ¡Que vivan los estudiantes universitarios! Bueno, un saludo presidente de parte de las federaciones más grandes de nuestro país y tener el orgullo de decir que son las federaciones más grandes de la historia estudiantil de nuestra república, las cuales son la FEBEN y la FEBEU. ¡Academia! ¡Hugo Chávez! ¡Academia! ¡Hugo Chávez! ¡Academia! ¡Hugo Chávez! Bueno, presidente, hemos estado 18 y 19 en los congresos de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Y ahí hacíamos un recuento muy importante, y es el contexto internacional. Como hoy, en todo el continente, en los países latinoamericanos, se levanta una ola contra el neoliberalismo, contra el imperialismo, creyendo en la construcción de un mundo diferente, gracias a las ideas de nuestro comandante Chávez, gracias a los esfuerzos que usted ha hecho en nuestro país, por garantizar una educación gratuita, que hoy persiguen a los estudiantes en Chile, les hacen perder la vista, los atacan. En Bolivia están atacando al presidente de la Confederación Boliviana de Estudiantes, el compañero Max, miembro de los CLAE. ¿Cómo en Colombia se persigue a los estudiantes por solo exigir una educación gratuita? Logro que sean sostenidos solo en revolución. Y es solo en revolución que le podemos garantizar a nuestro pueblo educación gratuita, pública y de calidad. Y aquellos genios que han construido, que han dicho que construyen el modelo perfecto de gobierno, aquellos países que han apostado al neoliberalismo, hoy no tienen ni la moral, ni la fuerza para parar el huracán bolivariano, el huracán estudiantil, el huracán de pueblo, que va a construir la patria grande que soñó Bolívar y la patria grande que soñó Chávez. Presidente, comentarle que en el Congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios se discutió y tenemos aprobados los estatutos de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, la cual rige nuestros principios bolivarianos, robinsonianos y antiimperialistas, la cual va a regir el hilo conductor de las fuerzas bolivarianas en cada una de nuestras universidades, 76 universidades públicas y 26 universidades privadas. En una población estudiantil de 2.829.520 estudiantes, que hoy gracias a la revolución tienen las puertas abiertas de todo un sistema educativo para nuestra juventud. Presidente, allí se discutieron siete mesas de trabajo con los 1.170 delegados de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. La primera mesa, la mesa de los servicios estudiantiles integrados, cómo atenderemos nosotros nuestros comedores, el tema de transporte y el tema de nuestras becas estudiantiles, para seguir profundizando la atención integral en cada una de nuestras universidades. Allí se realizaron, Presidente, el punto y círculo, donde nosotros colaboramos una universidad con la otra para garantizar el servicio de comedor, para garantizar el servicio de transporte. Presidente, nosotros, desde la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, traemos una propuesta con el sistema de becas, que la hemos elevado a nuestro ministro César Trompi. y es que el sistema de la beca vaya designado a través de un sistema el cual ha ayudado a nuestro pueblo a soportar la guerra económica y esa creación hoy la valora nuestro pueblo y le aseguro que la vamos a valorar los estudiantes y es que la beca se designe a través del carnet de la patria para cada uno de nuestros jóvenes, Presidente. En la segunda mesa de trabajo, Presidente, se trabajó en torno al educar haciendo en la construcción de la universidad moderna. Como nosotros, desde allí, revisamos nuestros pensum de estudio, nuestros currículos y buscamos las carreras pertinentes para cada uno de nuestros estados, municipios y para cada una de nuestras universidades. Asimismo, Presidente, la siguiente mesa de trabajo fue la Universidad Productiva, pero no como lema, la Universidad Productiva desde lo tangible, desde el ver para creer. Y allí traemos una propuesta como Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, Presidente, la cual garantiza que la primera mesa tenga la mayor funcionabilidad. En cuanto a la Universidad Productiva, Presidente, nosotros tenemos carreras como Ingeniería en Alimentos, Agropecuaria, Veterinaria, y solicitamos que se designe al sector universitario para que sea trabajada con manos de toda la comunidad universitaria, profesores, personal obrero, administrativo y los estudiantes bajo el liderazgo de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, 35.000 hectáreas de terreno, Presidente, para sembrar. Y garantizamos nosotros desde la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, conjuntamente con el Ministerio de Educación Universitaria, que para el año 2021 nosotros tengamos autosustentabilidad en nuestros comedores y la comida que consuman los estudiantes sea producida por los estudiantes, por los trabajadores, para hacer realidad la universidad productiva. Asimismo, Presidente, desde cada una de esas mesas de trabajo en torno al transporte, nuestras universidades politécnicas territoriales tienen los tornos y tienen todos los mecanismos para producir nuestras piezas. Pero necesitamos la materia prima para poder producir los repuestos de nuestros autobuses e incluso ir más allá, producir los repuestos que necesita nuestro pueblo. Porque ahí está la juventud, ahí están los profesores, ahí están los trabajadores que luchan por la patria mañana, tarde y noche desde el ambiente universitario. La siguiente mesa, Presidente, fue la de tecnología e innovación. Allí proponemos la inversión en cada uno de los proyectos de investigación que se vienen desarrollando en el sector universitario. Invertir en investigación va a garantizar que los otros procesos tengan sustentabilidad en el tiempo, sean estables en el tiempo y que la investigación vaya acorde con las necesidades y con las coyunturas históricas que viva nuestro pueblo, como ahora y las que pueden venir dentro de 10 y 20 años. Porque como decía Robert Serra, mientras haya revolución va a haber conspiración. La siguiente mesa, Presidente, es la mesa de las organizaciones de base. La Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios propone la creación de todo un ecosistema de organización desde los voceros de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios por aula, por sección, seguidamente de los movimientos sociales, de los movimientos sociales que hacen vida en nuestras universidades, las mujeres, los deportistas, los cultores, la sexodiversidad, para que sea un movimiento integrado por cada una de las sociedades, cada una de las perspectivas que se dirigen dentro del sector universitario. De allí, el engranaje con nuestros centros de estudiantes, 514 centros de estudiantes, 19 presidentes de federación y 66 consejeros universitarios. De allí... todo ese ecosistema, presidente, para poder garantizar la captación de cuadros, la concientización de las masas de que sólo en revolución se garantiza educación gratuita, igualdad, equidad para cada una de nuestra juventud en los espacios universitarios. De allí, presidente, la siguiente mesa, el movimiento estudiantil latinoamericano. Acá nos acompañan el secretariado ejecutivo de los CLAE, la compañera Rosa Alida de Nicaragua, la compañera Vía de Brasil y Venezuela, que también es parte del secretariado ejecutivo de los CLAE. De allí, nosotros, proponer y profundizar la lucha de la organización continental latinoamericana y caribeña de estudiantes desde Venezuela como epicentro de las luchas estudiantiles en todo el continente. Y por último, presidente, se discutió la mesa sobre la autonomía universitaria y la ley de universidades. La autonomía universitaria que aquellos llaman de la derecha, es decir, que hoy se está violando la autonomía universitaria y no recuerdan que en la Cuarta República decenas de veces se invadió militarmente las universidades venezolanas. ¿Sabe cuántas veces ha intervenido la revolución bolivariana las universidades? Ninguna. Entonces, averigüemos quién viola la autonomía universitaria y quieran esconderse a través de la autonomía universitaria para seguir promoviendo la corrupción y una universidad alejada de la realidad de nuestro pueblo. Y la ley de universidades, presidente, convocamos a todos los estudiantes, profesores y comunidad universitaria porque llegó el momento de cumplir con una deuda histórica del sector universitario. Necesitamos una universidad pertinente con nuestro pueblo que atienda las necesidades de nuestro pueblo y se discuta las problemáticas de nuestro pueblo para que sea la juventud y la universidad quien la solucione. Y voy a terminar, presidente, con una consigna que nos mueve a todo el sector universitario y a la juventud de este país la cual es y no y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana y si nos da la gana de ser una potencia latinoamericana. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Y que vivan los estudiantes! ¡Vamos a presentar ahora compañero a una estudiante universitaria pero de la universidad militar bolivariana la casa de los sueños azules de Chávez quiero presentar al alférez mayor Kengerly Urbina Bueno muchas gracias Pedro gracias por esa extraordinaria presentación y aquí quisiera darle las buenas tardes a toda la juventud patriota toda la juventud militar que hoy acá nos acompaña con su permiso mi comandante en jefe quisiera iniciar estas palabras dándole principalmente gracias a Dios por permitirnos estar acá realizando todas estas actividades sobre todo estos encuentros de unión cívico militar que hoy acá vivimos en este patio floreado encuentro en donde nuestros jóvenes militares y jóvenes universitarios adscritos al ministerio del poder popular para la educación superior se han engranado y cohesionado de forma excelente es por ello que también debemos agradecerle a nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías que gracias a él y a sus pensamientos liderazgo y a sus pensamientos feministas la mujer venezolana se pudo incluir en nuestra fila de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la fila de todos los estantos para así cubrir a lo largo ancho y de nuestro extenso territorio nacional también quiero recordarles a cada uno de nuestros jóvenes venezolanos jóvenes patriotas que todos y cada uno de nosotros fuimos acogidos en el seno de nuestros institutos universitarios precisamente con una misión con una finalidad la cual es crear la cual es asimilar pero también de esta manera difundir todos los conocimientos y todos los alojamientos para nosotros poder crear un país con desarrollo un país en donde nuestra soberanía sea lo primordial de nuestro largo y extenso territorio nacional es por ello que también me permito agradecerle a nuestros compañeros que por primera vez en nuestra historia fuimos partícipes como universidad militar bolivariana de Venezuela en el congreso tanto nacional como internacional universitario en donde pudimos compartir en donde pudimos compartir muchas experiencias establecer mesas de diálogo en los cuales una de las cosas que llama la atención es que como cada uno de ellos tenía una misma inquietud y nos preguntaba mi comandante en jefe como era que nosotros hombres y en este caso mujeres también de uniforme podíamos dialogar en una mesa con ellos podíamos defender sin quitarle el derecho a palabra y es allí cuando mi corazón se llenó de regocijo y de felicidad mostrando una sonrisa en mi rostro y logrando decirles que todo esto ha sido hecho en revolución que todo esto ha sido en socialismo palabras alentadoras es por ello que quiero también de esta manera citar una de las frases de nuestro comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías en la cual describía que todos nosotros somos unos pueblos libertarios pueblos creadores de poetas pueblos creadores de luchadores de gente trabajadora que día a día se vea claro y se vea reflejado nuestra historia es por ello que también debemos ser partícipes de todo ello recordando que todos y cada uno de nosotros debemos vivir como si fuésemos a morir mañana pero también debemos estudiar y prepararnos como si fuésemos a vivir para siempre porque la garantía de nuestra juventud y la fortaleza de nuestro pueblo no se ve en una cavidad física sino que se ve en la plenitud de nuestro conocimiento en la plenitud con que cada día estemos dispuestos a aportarle a nuestra patria siguiendo el legado de nuestro comandante supremo heredado por las glorias y libertades de nuestro libertador Simón Bolívar y sobre todo por los lineamientos que nos dejó dicho nuestro comandante supremo a su cargo mi comandante jefe comprometidos hoy más que nunca con esta revolución bolivariana con el legado de nuestro comandante supremo que viva Nicolás Maduro que viva toda la unión juvenil aquí en esta fuerza armada por la integración por la unión y por la soberanía nacional muchas gracias mi comandante jefe que viva la juventud militar bolivariana que viva la universidad militar bolivariana unión cívico militar clave de la irreversibilidad de la revolución bolivariana queremos presentar ahora a una presidenta la más joven que nos acompaña hoy acá Engerlin Cuevas electa por todos los estudiantes de educación media como la nueva presidenta de la federación venezolana de estudiantes de educación media adelante Engerlin Buenas tardes Venezuela darles la bienvenida nuevamente a todos esos países hermanos que hoy nos acompañan acá bienvenido presidente aquí está su pueblo Dios me los bendiga a todos Dios los bendiga presidente presidente en conmemoración del sexto congreso de la federación venezolana de estudiantes de educación media tuvimos la oportunidad de reunirnos más de 250 voceros de cada uno de los estados de nuestro país y logramos debatir compartir ideas y llegar a conclusiones que nos permitan ir mejorando que nos permitan ir avanzando que nos permitan seguir fortaleciendo la revolución bonita que nos permitan alcanzar cada uno de los espacios cada una de las escuelas que hoy tenemos en nuestro país agradecidos con usted agradecidos por todo lo que nos ha entregado agradecidos con el comandante Chávez que en su corazón tuvo la necesidad de buscar la manera de que los estudiantes fuéramos incluidos y por eso es que se forma la organización bolivariana estudiantil y años después es en su corazón donde se crea la federación venezolana de estudiantes de educación media y es por eso que hoy estamos aquí porque Dios así lo dispuso y porque a usted también le plació por eso infinitamente agradecidos es hermoso presidente ver esta unión cívico-militar es hermoso ver como países hermanos están aquí luchando por un mismo motivo por una educación gratuita por una educación de calidad que gracias al gobierno bolivariano tenemos acá en Venezuela y gracias a esta lucha sabemos que la podremos tener en todo el mundo porque no nos cansaremos porque seguiremos venciendo porque seguiremos luchando hasta que logremos alcanzar hasta el último espacio del mundo donde haya democracia donde haya paz donde los estudiantes seamos escuchados porque no nos vamos a rendir presidente hoy más que nunca la organización bolivariana estudiantil y la federación venezolana de estudiantes de educación media permanece firme permanece leal con Mourdaneta a este proceso al ideal revolucionario al ideal bolivariano y es por eso que decidimos reunirnos porque era necesario seguir organizándonos para seguir alcanzando los espacios en este congreso presidente quedamos en acuerdo de seguir fortaleciendo de apoyar rotundamente la parte de las escuelas productivas la parte de las escuelas técnicas yo vengo de una escuela técnica presidente allá en San Francisco en el estado Zulia la escuela técnica industrial capitán Anselmo Belloso actualmente estudio sexto año de química industrial y en esta escuela presidente hay cantidad de proyectos que sirven que funcionan para seguir fortaleciendo nuestra revolución para ser un país productivo para ser un país de autogestión porque nosotros no vamos a depender de nadie nosotros dependemos de nosotros mismos porque nosotros tenemos la capacidad de seguir avanzando y lo hemos demostrado hasta ahora y lo seguiremos haciendo presidente por eso una de las cosas que vamos a hacer es llegar a esas escuelas tocarlas directamente para que puedan seguir siendo escuchadas y una de esas muestras es el poder estar hoy aquí agradecerles a todos los compañeros de la federación por confiar en mí agradecerle a usted por confiar en mí agradecerle a Dios por permitirme estar aquí presidente hoy la organización bolivariana estudiantil no se queda en las escuelas decide salir a las calles decide salir a las casas decide buscar hasta el último estudiante que tiene alguna necesidad porque lo vamos a atender con el RAJ estudiantil formaremos esos cuadros que en un futuro seguirán siendo seguirán haciendo la revolución bonita porque ya hoy en el presente lo hacemos y lo seguiremos haciendo presidente esas otras las propuestas importantes el RAJ estudiantil porque es necesario no se puede quedar ningún joven sin estudiar porque si el presidente Chávez luchó para que desapareciera el analfabetismo nosotros seguiremos luchando para que ese logro se mantenga presidente también le queremos solicitar que nos permita tener un espacio una sede donde la organización bolivariana estudiantil se reúna siga debatiendo ideas siga buscando estrategias para seguir avanzando y para seguir triunfando presidente porque estamos acá y seguiremos estando porque no nos rendiremos porque seguiremos adelante porque sabemos que de la mano de Dios no podrán con nosotros porque seguiremos venciendo es necesario batallar pero además es necesario vencer presidente y hoy estamos aquí hoy le demostramos que nosotros a pesar de las circunstancias a pesar de las dificultades nos bajaremos la cabeza la levantaremos y la pondremos en alto porque nos sentimos orgullosos de ser venezolanos presidente por nacer en esta patria porque no permitiremos que la historia se pierda porque no permitiremos que se olvide los sacrificios que tuvieron que hacer esos mártires presidente ya para finalizar manifestamos nuestra solidaridad con cada uno de los pueblos hermanos que hoy se encuentran aquí les decimos que no se rindan que Venezuela le abre las puertas para todo lo que necesiten y que cada vez que quieran nosotros estaremos aquí para apoyarle y que no nos quedaremos acá en Venezuela la organización Bolivariana Estudiantil no se queda en Venezuela y la federación tampoco saldremos y los apoyaremos a seguir luchando a seguir defendiendo a sus espacios porque si hoy en Venezuela tenemos educación gratuita y de calidad también la tendremos en Chile también la tendremos en Bolivia también la tendremos en cada uno de los países de Latinoamérica y el mundo porque la educación no es una mercancía es un derecho y lo hemos demostrado y lo seguiremos manteniendo muchísimas gracias que vivan los estudiantes de educación media vamos a recibir ahora al hijo de Chávez al presidente de la juventud Nicolás Maduro vamos ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Juntos a todo es posible por nuestra Venezuela. Juntos podemos más, todos queremos paz. Juntos a todo es posible por nuestra Venezuela. Juntos podemos más, todos queremos paz. ¡Vamos, Nico! 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 ¡Que viva los jóvenes y estudiantes de Venezuela! ¡Que viva la juventud universitaria! ¡Que viva la juventud de la patria! ¡Que felicidad! Ver esta juventud marchando, luchando, soñando. Ver esta juventud hablando, proponiendo un país mejor. Quiero felicitar a toda la juventud universitaria y estudiantil de Venezuela. Hoy, 21 de noviembre, Día de la Juventud Universitaria. En medio del más grande aguacero, han hecho ustedes una fabulosa, espectacular, admirable movilización cívico-militar de la juventud universitaria. Primera vez que hay una movilización cívico-militar de toda la juventud universitaria del país. Un mar crecido, o mejor dicho, un río multicolor, donde se unió el tricolor nacional con el verde oliva. ¡Gracias! Quiero felicitarlos a todos. ¡Es impresionante la alegría, la movilización! Lograron unir la Plaza Venezuela, toda la zona rental, todo Bellomonte, Santa Mónica, los ilustres, los próceres, con la sede aquí, el patio de las academias, la sede de la Universidad Militar Bolivariana. A todos los cadetes, a todas las cadetes de la Universidad Militar, mi saludo bolivariano. Revolucionario, antiimperialista y profundamente chavista. Hay que unirse. ¡Caidores nunca! 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 Lo dicen bailaditos pues. Quiero saludar al Estado Mayor Superior Presente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al General en Jefe Vladimir Padrino López Al Almirante en Jefe Remigio Ceballos Al General en Jefe Suar Churio A los Comandantes del Ejército La Armada, la Aviación Militar La Guardia Nacional Bolivariana Y la Milicia Nacional Bolivariana ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! Y la Unión Cívico-Militar debe expresarse Como lo ha dicho la Alferes Mayor El señor Kengelín Dubrasca Urbina Kengelín ha dado un mensaje del corazón Primera vez que hay una Alferes Mayor Mujer en la historia militar de Venezuela Primera mujer Alferes Mayor ¡Naguará fue una caraqueña Kengelín! ¡Naguará fue una caraqueña Kengelín! Y lo mismo Si por la Universidad Militar Habló la Alferes Mayor Kengelín Por la Federación Venezolana De Estudiantes de Educación Universitaria Habló su presidente Kennedy El presidente Kennedy ¡Naguará! No le llevamos nada Presidente Kennedy Y por la Federación de Estudiantes De Educación Media De los Liceos del País Habló esta joven Zuliana Brillante Engerly ¡Kengelín! ¡Kennedy y Engerly! ¿Se lo aprendieron? ¡Engerly! ¡Kengerly! Alferes Mayor ¡Kennedy! Presidente de la Federación de Estudiantes de Educación Media Y Engerly Presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación media. He escuchado atentamente todas las propuestas. En algunas ya podemos avanzar de manera inmediata. Y hay que avanzar en un solo plan productivo. Ministro, joven ministro de educación universitaria, compañero César Trompí, lo encargo a usted. Ministro de educación y vicepresidente del socialismo, Aristóbulo Isturi, el profe. Vamos a hacer un plan productivo y un plan de inversión para mejorar el abastecimiento y el funcionamiento de todos los comedores de la educación universitaria del país de manera inmediata. Vamos a hacer una gran inversión. He escuchado las propuestas de ustedes para mejorar sus condiciones materiales. Inclusive, le he dicho al ministro Trompis, al ministro Reverol, que se sigan reuniendo con los estudiantes opositores. Yo les tiendo mis manos a esos muchachos. Hoy salieron en una marcha protegida y custodiada por la Policía Nacional Bolivariana y todo fue en paz, como debe ser siempre. Y yo les envío un mensaje. Les tiendo mis manos. Ellos salieron hoy gritando una consigna. Con autonomía a derrocar la tiranía. Yo dije, ah, me quieren derrocar. Está bien. Derroquenme. Derroquenme. Pero mientras tanto, mientras llega el día que ustedes me derroquen, déjense ayudar para mejorar los comedores, el transporte, las becas y las condiciones de la universidad. Después me derrocan. Pero antes yo los ayudo. ¿Sí va? ¿Están de acuerdo que los ayude? Todos son estudiantes. Yo quisiera reunirme con ellos. Y después me derrocan. Pero primero nos reunimos. Tenderles las manos. Para trabajar. Tenemos casi 3 millones de estudiantes universitarios en la educación venezolana. Un récord mundial. Para que lo sepan. Además tenemos la misión Sucre creada por el comandante Hugo Chávez. La misión Sucre. Vamos a mejorar todo. Avanzar en las becas estudiantiles. He decidido aprobar 200 mil nuevas becas universitarias. Y aumentar la beca universitaria a 75 mil bolívares a partir de hoy. Y la beca de educación media a 60 mil bolívares a partir de hoy. Me piden 35 mil hectáreas. Estoy listo pues. Presidente Kennedy. Mr. President. Mr. President Kennedy Morales. Estamos listos. Coordine directamente compañero ministro César Trompi con el ministro de Agricultura y Tierra, comandante Castro Soteldo, para que procedamos en todo el país entregar las 35 mil secretarias productivas a las universidades productivas a las universidades del país de inmediato para los proyectos productivos de nuestros estudiantes. Así, así, así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. Así es que se gobierna. En unión cívico-militar. General Osorio. Vamos a darle un aplauso al rector de la Universidad Militar Bolivariana, el general Félix Osorio. General. Unido en unión cívico-militar, muchachos. Vamos a hacer brigadas cívico-militares de estudiantes universitarias y de estudiantes universitarios para ir a producir en esas 35 mil o más hectáreas, unidos de la mano, los estudiantes de la Universidad Militar Bolivariana y los estudiantes de todo el país en unión cívico-militar. Brigadas, las quiero ver, las quiero juramentar para ir a producir con trabajo voluntario como hicieron hoy no sé si hay imágenes de la marcha esa marcha grandiosa fíjense ustedes en este paseo monumental de los próceres y en el paseo de los ilustres venía la marcha estudiantil universitaria de las universidades nacionales y en la plaza los símbolos que fue construida por el general Marcos Pérez Jiménez como símbolo de unión de las academias militares con la Universidad Central de Venezuela ustedes lo sabían el general Marcos Pérez Jiménez construyó el paseo de los próceres y el paseo de los ilustres para simbolizar la unión de la Universidad Central de Venezuela y de las academias militares del país y hoy se ha cumplido ese sueño en la plaza los símbolos allí estaban todos los estudiantes de la Universidad Militar los cadetes y las cadetes y todos los estudiantes tenientes primeros tenientes capitanes mayores que están estudiando y superándose y allí esperaron a los estudiantes de la Universidad Bolivariana de la Universidad Central de la UNEFA y de todas las universidades que se movilizaron y se dieron un abrazo de unión cívico-militar de unión revolucionaria de unión bolivariana Fíjense ustedes yo estaba viendo todo por televisión y por las redes sociales uno se pone por las redes y ve todo cuando ustedes sacan un video y uno ve mira que bonita la marcha mira que bonito aquello mira aquello también y me emocionó mucho ver ese abrazo y luego que ustedes vinieran juntos marchando es un día histórico hoy 2019 muchachos a ustedes les pertenece el futuro en el 2030 en el 2040 en el 2050 ustedes serán los generales y almirantes de la república ustedes serán los presidentes presidentas ministros gobernadores diputados diputadas de la república ustedes serán el poder del futuro pero yo les pido que recuerden en su corazón este día lluvioso de esta Caracas del 21 de noviembre del 2019 que ha sido testigo de la unión cívico-militar de su juventud universitaria para sellar el futuro de la paz y la prosperidad de nuestra patria Venezuela sellar la unión ganar la paz defender la soberanía y trabajar trabajar para que todo mejore para que todo cambie trabajar y luchar para que se cumplan nuestros sueños de patria potencia luchar luchar y no rendirse jamás hasta lograr el objetivo y unir en el amor a la patria en el amor a Dios en el amor a nuestra familia unir todo el espíritu nacional en un todo como decía el libertador Simón Bolívar yo por eso estuve viendo y aunque yo no pensaba venir hoy a este acto porque era el acto de ustedes yo dije no puedo fallar tengo que estar al lado de la juventud universitaria cívico-militar tengo que estar al lado de ellos entre ellos y ellas al frente de su lucha aquí estoy al frente de ustedes al lado de ustedes unido a ustedes no podía faltar compadre y me vine y avisé voy para allá voy para allá y le di un abrazo a Kenjerlin a Kennedy y a Engerlin y le di un abrazo a todas y a todos yo voy a aprovechar este momento en esta tarde nublada fría y lluviosa antes de que arranque la zaparaparanda que van a hacer ustedes aquí la rumba ustedes yo me voy ahora y ustedes se quedan bailando como está el esqueleto están listos para la rumba levanten la mano los que están listos para la rumba escalona el capitán escalona levanta la mano dejamos escalona aquí en la rumba le doy permiso él canta calona canta desde que era cadete canta yo quiero proceder en esta tarde hermosa en esta plaza de las academias que tanto amó nuestro comandante Chávez aquí yo siento entre ustedes el espíritu vivo del comandante Chávez de su legado de su sueño de su esperanza en nombre de nuestro amado comandante supremo quiero proceder a juramentar la nueva directiva electa de la federación de estudiantes de educación media aquí está miren muchachos y muchachas de 14 años 15 16 17 líderes y lideresas la federación de estudiantes de educación media quizás es la organización más democrática de Venezuela tiene delegados tiene delegados por aula todas las aulas de todos los liceos tienen un delegado o una delegada electa democráticamente tienen delegados por sección tienen delegados por liceo por parroquia por municipio por estado y reunieron el congreso nacional de delegados y delegados y eligieron a Angel Lin como presidenta nacional de la federación de estudiantes de educación media y eligieron esta junta directiva que está aquí miren que rostro tan hermoso camarógrafo que rostro tan hermoso de estos jóvenes de estas muchachas estos muchachos son nuestros líderes del futuro miren en la cara uno de ellos de esos jóvenes que están en los liceos será seguro que será el próximo presidente o presidenta de la república bolivariana de Venezuela y también se dio el congreso de la federación de estudiantes de educación universitaria y aquí está la nueva directiva de jóvenes universitarios del país encabezada por el presidente Kennedy Morales jóvenes muchachos muchachos bueno voy a proceder con el permiso de ustedes es larga la lista de vicepresidentes vicepresidentas aquí está 24 miembros 24 integrantes de la junta directiva el ejecutivo los líderes y líderes de la federación de estudiantes de educación media encabezadas por Engarly Cuevas de San Francisco con el estado Zulia vicepresidente Vignier Vizcaíno de Caracas secretario de organización Hugo Rafael García Aular de Yaracuy vicepresidentes de las regiones mi saludo a todos aquí está el comité ejecutivo de la federación venezolana de estudiantes universitarios Kennedy Morales presidente del Táchira Jesús Rodríguez vicepresidente de Mérida y Jessica bella bello perdón Jessica secretaria general de Carabobo la universidad de Carabobo y bueno y bueno otros compañeros desde mi corazón quiero elevar mi mano izquierda a la del corazón y desde que digan frente a la historia frente a la historia frente al legado de nuestro libertador Simón Bolívar frente a la fuerza de resistencia del gran huaica y puro frente a la fuerza de unión cívico militar del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora frente al legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez juro asumir mis funciones como líder estudiantil para construir una patria nueva para construir una patria libre para construir una patria mejor para luchar contra el imperialismo y para luchar por el socialismo juro comprometerme en la construcción de una educación pública gratuita y de calidad y llevar adelante el legado de la revolución bolivariana hasta la victoria siempre así lo juro quedan ustedes investidos como jefes y líderes de la federación de estudiantes de educación media y de educación universitaria adelante muchachos a la carga a la batalla que viva la juventud venezolana que viva la unión cívico militar que viva la victoria de la paz chávez vive independencia y patria socialista el sol de venezuela nace en el esequivo y digamos desde el corazón en unión profunda del alma leales siempre que se escuche en washington que se escuche en bogotá leales siempre que viva la libertad de venezuela hasta la victoria siempre muchas gracias muchachos muchas gracias muchachos que dios los bendiga que dios los bendiga que dios los bendiga que dios los bendiga ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria suscríbete a suscríbete a ¡Gracias!